Ayúdala No la lleves, la contraria Por sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla En su mundo buscará Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Que te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un celero Una lluvia hecha de cel Por caer Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Mítele cuando le hablas Ayúdala Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablándolos parezca Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Y jamás dejes de amarla Y en su mundo buscará Si su estrella se ha perdido Mata a otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un celero Una lluvia hecha de cel Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un venero Una lluvia hecha de cel Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un venero Una lluvia hecha de cel Por caer Por caer Gracias por ver el video.